¡Este hermoso de cahitro! Hola, señorita Susana. Sí, ¿qué pasó? Hola, señorita Susana. Le mando unas flores al patrón. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no es cierto. ¡Señorita Susana! ¡Señorita Susana! ¡Susana fue afortunada, señorita Susana! ¡Miren lo más de aquí! ¡El patrón le mandó un arreglito y una planta, señorita Susana! ¡Muchísimas, muchísimas felicidades, señorita! ¡Señorita Susana, aquí el patrón, señorita, le mandó a traerle este hermoso detallito a la mujer más hermosa de todo el universo, señorita! Pues él quiere hacerle saber, señorita, que puede que no haya podido estar presente, señorita, pero él quiere hacerle saber, señorita, que así que él se encuentre del otro lado del universo, señorita, ¡Él siempre, siempre la llevará en su corazón, señorita! Y es por eso que quiero decirle que a pesar de que no le gusten mucho las flores, señorita, él quiere hacerle saber que su corazón siempre, siempre a usted le gustará, señorita. ¡Que tenga un hermoso día, señorita Susana! ¡Y sepa que el patrón la mandó! ¡Muchísimos, señorita! ¡Muchas felicidades, señorita! Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.